Hola amigos, soy Cristian Zárate, soy pianista y quiero sumarme a los festejos por los primeros 10 años de la Camerata Argentina. Este ensamble conformado a mi criterio por los mejores músicos y músicas de nuestro país, pero mejores personas, con los cuales he tenido el placer de compartir muy buenos momentos musicales. Así que los abrazo a cada uno de sus integrantes, violinistas, chelistas, violistas, y en especial a su creador y director, amigo Pablo Agri. Te deseo muy feliz cumpleaños y ya nos estaremos viendo para brindar como corresponde con todos. Así que muchas felicidades.